Buenos días hermanos, continuamos hoy con la lectura diaria de la instrucción de Dios. Hoy vamos a leer el día 7 de la semana 1, que hemos llamado en el principio. Hoy nos corresponde leer desde Génesis el capítulo 5, versículo 25, hasta Génesis el capítulo 6, versículo 8. 1. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. 2. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 3. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó a su nombre Noé, diciendo, 4. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. 4. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. 5. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. 6. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Zen, a Cam y a Jafet. 7. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, 8. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, 9. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 9. Y dijo el Señor, 10. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 10. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 11. Había gigantes en la tierra en aquellos días, 11. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, 11. Y les engendraron hijos. 12. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 13. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, 14. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos 14. Era de continuo solamente el mal. 14. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. 15. Y dijo el Señor, 15. Raerere sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, 16. Desde el hombre hasta la bestia, 16. Y hasta el reptil y las aves del cielo, 17. Pues me arrepiento de haberlos hecho. 17. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. 18. Amén. 19. El Señor los bendiga, hermanos. 18. Amén. 19. Amén. 19. Amén. 19. Amén. 19. Amén. 19. Amén. Gracias.